¡Ay, mamá! ¡Qué disquina! No entiendo, ¿qué cosa es? ¿Cigarrillo? ¿Qué cosa es, señor? ¿Cigarrillo? Bueno, cigarrillo, ¿cómo te explico? El cigarrillo es una envoltura que se hace a base de hojas de tabaco que sirve para fumar. Este... ¿Qué cosa es fumar, señor? ¡Ay, qué cosa es fumar! Fumar en este paisita es aspirar el humo que sale del cigarro cuando es prendido. ¡Ay, ay, ay! O sea que si, por ejemplo, entonces cuando la combi así bota zumo por su detrás, entonces si yo me lo aspiro, estoy fumando. Es un animal. No, pues, paisita, eso es veneno, pues, paisana. Lo que pasa es que el humo del cigarro es un placer que sienten algunas personas. Así es. ¿Cómo? Algunas, pero no todas. Escúchame, animal, es un placer que te deja sin aire, ¿me entiendes? ¿Cómo? Pero ¿cómo la gente se va a meter humo en sus cuerpos para sentir placer? No lo puedo entender. Ya, ya, paisita, cuando lo entiendas me llamas, ya. Mientras tanto ya está todo solucionado, yo me retiro. Ya, está bien, gracias, señor. Listo, paisita. Oiga, cuídense. Gracias, gracias. Yo también, paisita, me voy a seguir lavando mi carro. Ya, está bien, señor. Por culpa, animal, que tú has traído el agua, bestia. ¿Y? ¿Y ahora? Disculpa, señor. Disculpa, disculpa, mi animal. Después de todo lo que has hecho conmigo, casi me muero, casi me ahogas. No sabe ella, señor, no sabe ella. ¿No qué? No sabe ella. Ya, cállate, oye. Me das cola, no sé qué hacer contigo. Así que no sabías tú lo que es un cigarrillo, ¿no sabes? Sí, señor, no sé. Mira, mira, animal. No sabía, no tenía entendimiento en mi ser. ¿En tu entendimiento? Escúchame una cosa, bestia, casi me matas. Esto que está acá es un cigarrillo. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, sí, lo veo yo, sí. Y eso es el humo que tú has visto. No sabía, pues. ¿Qué? No sabía. ¿Sabes qué? Me cae el chinche y a la vez me da risa, oye. Ya, está bien, señor. Ya, lo único que tienes que hacer tú esto es prenderlo, ¿me entiendes o no? Tengo que prenderlo, señor. Sí, y eso es todo y se acabó. Y te lo voy a regalar para que tú lo tengas. Ay, gracias, señor. Déjame, déjame. Encima que huele horrible, oye. ¿Sabes una cosa, mamacita linda? Haz lo que quieras con eso. Pero yo me voy a mi casa porque mírame cómo me has dejado animal, bestia. Ya, está bien. Chao. Bien malagradecidos son estos limeños cojudos. Encima que uno tiene la intención de salvarles la vida si van desagradecidos y gritando todavía. Bueno, al menos me lo ha dado, pues, este cigarrito para poderlo prenderse. Más bien, ¿cómo se irá a defenderse? Ay, antes, ya claro, pues. Cuando uno quiere prender la luz, entonces, decida, eso que se aprieta peco con el dedo para que prenda la luz, le voy a preguntar al señor que lava los carros. Señor que lava los carros. Señor que lava los carros. ¿Qué pasa, paisanita? ¿Qué pasa? Este, señor, ¿dónde venden esos que venden así que se pone en la pared para poder prenderse? Ah, ya, ya. Eso, este, que se aprieta peco un botón, señor, para prenderse. Ya, 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 paisanita. Eso venden en la ferretería. ¿En la ferretería, señor? Sí, en la ferretería. ¿Con eso voy a poder prenderse? Claro. Sobrado, con eso prendes todo lo que quieras. Ya, señor, ya, está bien. Te agradezco la información. Ya, paisanita, ya. Tenías cara de cojudo, pero no eres cojudo. Ya, pues, ¿qué pasa, paisanita? Ya te ayudo y me vas a maletear. Ah, ya. No ven, siempre es bueno preguntarse. Ahora lo voy a poder prender este cigarrillo y voy a comprar a la ferretería. Ya ven, señor. Ay, qué lindo. Ya me compré, pues, mi... Decidí que era interruptor para prenderse mi cigarrito que me lo regaló el señor. Ay, ahorita lo voy a prender. Todavía no sale la candela. Seguramente le falta gar. Ahoritita lo va a prender. Ah, seguramente esa gringa me ha estafado. Se ha burlado de mí. Ahoritita le voy a armar. Y, paisanita, ¿cómo te fue con el interruptor que te vendí? ¿Cómo me va a ir? ¿Estás vendiendo soltera? Estás vendiendo. No debes vender. No debes así engañar a la gente, señorita. Ay, pero ¿qué dices? No he podido inciter mi cigarro con eso, señorita. A prenderse que tú me has dicho que sirve a prender. ¿Cómo vas a engañar? Lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Yo te estoy vendiendo un interruptor para encender luz, no para prender cigarros. ¿Qué qué? ¡Auxilio! Oye, oye, paisana. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué le estás pegando a la señorita? Esta señorita pincujuda me ha engañado, señor. ¿Cree que como uno es una mujer así humilde e ignorantito se va a querer burlar? ¿Cómo te va a engañar la señorita? ¿Por qué? Me ha vendido un interruptor, señor? ¡Ple, ple, 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 ple! Tranquila, oye. Mira, ve, he querido prender mi cigarro así como me has dicho. No prende, señor Mirabel. No lo prende, señor. Escuchame una cosa, oye, animal. ¿Te acuerdas que te estoy diciendo que esto hay que prenderlo? Para eso he comprado esto, pincuñor. Este me ha engañado. Este es un interruptor, pero para prender la luz. Ya está bien, pincuñor. Ya está bien, animal. Ya lleva tu cigarro. Ya vamos. Vámonos afuera. Apúrate, apúrate, apúrate. Gracias, chao. Ya, no la mire mal, oye. ¿Qué te pasa? Me ha engañado, pincuñor. Ya, vamos. Te estoy diciendo que yo te he engañado. Disculpa, mi amor. De veras. Me ha engañado. No, 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 ya. Disculpa, mamacita linda. ¿Qué te pasa, soy? ¿Cómo se te ocurre que le vas a estar pegando a la gringuita? Es que ya sí me había engañado, pincuñor. Ya, siéntate. Pensé que me había engañado. Es que me había engañado. ¿Cómo te va a engañar eso, soy gringa tan más rica que la... Mamacitas. Oye, ¿qué te pasa a ti? Tú no sabes, por ejemplo, que para encender el cigarrillo te estoy explicando ya que tienes que usar un encendedor o un fósforo. ¿No me has entendido eso tú a mí, por ejemplo? ¿Qué es que dice que hay encendedor? No, no, no. Ay, Dios mío. Mira, a ver. Te voy a enseñar, ¿ok? Esto que está acá es el cigarrillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí sí ya conozco, te ya me han enseñado. Ya, te lo voy a regalar. Otro para ti. Ahora, el encendedor que tienes que hacer es este, mira, a ver. Este de acá es un encendedor. Ah, no, es caramelo, señor, caramelo, ¿eh? Ese no es un caramelo, ¿me entiendes? Esto que está acá es un encendedor. Mira, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves cómo prende? ¿Ya viste? Eh, eh, esa es la llama, ¿ves? No, eso está endemoniado, señor. ¿Por qué? ¿Cómo va a salir candela, pi? ¿Por qué dice que está endemoniado esto? Porque sale fuego, pi, del demonio, señor. No, lo que pasa es que esto tiene un gas adentro. Tiene un gas. Entonces, cuando tú presionas esto, ve, tiene una piedrecita. Ahí, 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 ahí. Ahora, encéndelo. ¿Vas a fumar el cigarrillo, no? Sí, sí, va. Ya, ok. Es fácil, es fácil. ¿Qué co-cóndice de lo pone? Ay, Dios mío. Yo te voy a enseñar mejor, ya. Fácil. Te lo pones en la boca. Ya. ¿Ya está? Ahora, encíndes. Mira. Este es fácil. Ya, a ver, hazlo tú, a ver si es fácil. Este es fácil, dice cualquiera lo hace, señor. A ver, vamos, hazlo. Es más fácil que capar un chancho, mire. No, no, esto no sirve, señor. Pero, ¿cómo vas a botar mi escendedor y animal? No, no, aquí no sirve. No recojas, señor. No prendes, señor. Pero, ¿cómo? Dios mío, ¿qué tú no sabes? Lo que tienes que hacer es... Mira, ven. Ponerte el cigarrillo en la boca. Ya, esto te pido. Lo prende. Ya, eso he hecho yo. Y aspiras. ¿Ok? ¿Qué es que dices que aspiras? Aspirar. Mira, es chupar. Es como si tuvieras esto, una cañita, una gaseosa. ¿Me entiendes o no? Cañita. Ah, no, no, no. Yo la única cañita que chupo es la de mi guasabers. ¿A qué te refieres? Sí, porque él tiene una tiendecita ahí en mi pueblo. Entonces, él vende esas cañitas, pero no cañita, cañazo. No, me refiero a que tienes que aspirar, o sea, tienes que chupar como si estuviera... Por ejemplo, esto en la gaseosa. ¿Me entiendes? Esto sería la cañita y hace así. Ay, ay, ay. ¿Ya te entiendes? Ya, vamos. Vamos nomás. Ay, Dios mío, está bien bruta eso. ¡No! ¡Esto es asqueroso! ¡Esto está metido en la nariz! ¡Ay, cómo es, no era! ¡En la boca! ¡Ay, la boca! Como está cerquita, me he conjundido. Ya, vamos, préndelo. Mucho aire, pesa ahí acá. Espérate, espérate. Yo te voy a ayudar. No, no, te vas a morir. ¡Oye, oye! ¡Ya, ya, pasó! Siéntate, siéntate, pasá. Si me voy a puerto, señor, ¿cómo me vas a hacer aspirar así eso, pese yo? Es que no tienes que aspirar tanto, poquito nomás. Tú me lo dijiste, señor. Está bien, me olvidé, pues me olvidé. Mucho he aspirado, señor. Ya, pero tiene que ser poquito, ¿por qué tienes que aspirar tanto? No me avisaste, pecojudo. Uy, o sea, me ha creado, que la gente lo va a escuchar acá. Él es... Ya, vamos. Ándale otra vez. Ya, señor. Ahora sí, ahora sí sale, ¿ah? Ahí está, ¿ves? Ya más sale. Ahora sí. ¡Golpea! Tienes que golpear para sentirlo. ¿Cómo, cómo se golpea, señor? Ay, Dios. Tienes que golpear para sentir, pues, el placer. Si no, no se siente. Ah, tengo que golpear para sentir el placer. Exactamente. Ay, a ver, como está prendidito, voy a decir con golpeada. ¡Con golpeada! Esa país está en la banca de... No se inspira eso. ¿Qué ha pasado? Ya.